En Aguascalientes, al centro de México, la policía reforzó en las calles el llamado a la población para mantenerse en casa tras la recuperación exitosa de los dos primeros pacientes contagiados por el coronavirus en la entidad. Con estos dos casos, un hombre en aislamiento en su hogar y el otro tratado en un hospital, las autoridades de salud confirmaron que el cuerpo humano crea las defensas necesarias contra el nuevo virus en personas sanas. Nos estamos dando cuenta que la enfermedad te da la oportunidad de evolucionar bien si actuamos a tiempo. Es por eso que queremos que nos avisen cuando tengan alguna sintomatología, que se aíslen cuando sepan que tienen el contagio y que nos estén informando de su estado general. Esto nos habla que la infección es altamente contagiosa, pero de buena evolución afortunadamente. Entonces, ya tenemos los dos primeros casos. A pesar del éxito en estos dos primeros casos, las autoridades reiteraron la indicación a la población para que guarde el aislamiento y evitar la dispersión del virus. De lo contrario, serán insuficientes las pruebas y atención contra la pandemia. Esta enfermedad es altamente contagiosa, pero afortunadamente muy poco letal. Y generalmente el tratamiento el mismo organismo lo lleva, solo conservándose en su casa, una buena alimentación, no salir porque entonces enfermamos a los demás. Jamás serán suficientes las pruebas si la sociedad no nos ayuda a evitar el contagio. Si la sociedad nos participa, participa en la no diseminación o que se mantenga en su casa, las pruebas serán suficientes. Aún se espera el punto más alto de contagio en México, por lo que las autoridades intensificarán la petición a la población para reforzar el aislamiento y evitar contagios. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Sin Juan.